Jorge Mario Ortiz Orozco fue capturado por la Policía Nacional en la Urbanización Altos de la Mina, en la Jagua de Ibirico, señalado presuntamente de herir con un cuchillo a su compañera sentimental, Yasneira del Carmen Chacón Lara, de 34 años, de nacionalidad venezolana. Según reporta la policía, en medio de una discusión, Ortiz Orozco, natural de la Guajira, atacó con un cuchillo a la fémina causándole una herida en el antebrazo izquierdo y tres más en la parte izquierda del abdomen. Los hechos se registraron en la vivienda de la pareja, a donde la citó el agresor, presuntamente para entregarle unos documentos. La mujer salió en busca de ayuda y notificó a una comisión de la policía, cuyos uniformados acudieron a verificar la situación luego de recibir el testimonio de Yasneira del Carmen Chacón, quien señaló a su pareja de la agresión y quien se encontraba aún en el inmueble. De inmediato, se procedió a la captura, señalando a Ortiz Orozco por el delito de violencia intrafamiliar, en el lugar de los hechos se decomisó el cuchillo utilizado por el agresor. La mujer herida fue trasladada hasta el Hospital Jorge Isatrín Con Torres, del municipio de Las Aguas de Ibirico, donde recibió asistencia médica, mientras que Jorge Ortiz fue trasladado hasta las instalaciones policiales para materializarle los derechos que le asisten como persona capturada y realizar el procedimiento de judicialización. Es de anotar que se le solicita antecedentes por el sistema PDA de la Policía Nacional, donde arroja como resultado una medida de detención domiciliaria por los delitos de fabricación, tráfico y portes de armas de fuego o municiones y lesiones personales. El juez impone medida de detención preventiva en establecimientos de reclusión en Centro Carcelario de Valledupar. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.